Después de una larga caída en el precio de Bitcoin que duró por un par de meses, estamos viendo un rebote alcista en el precio que da esperanzas a que Bitcoin va a retomar una tendencia alcista. Y esto se debe a múltiples noticias alcistas relacionadas con Bitcoin y con el ecosistema cripto. En este video abordaremos algunas noticias importantes que han sucedido en los últimos días y haremos un análisis detallado del precio de Bitcoin. Así que vamos a comenzar. Primero que nada arrancaremos con las noticias que han surgido en los últimos días. Después nos pasaremos al análisis técnico de Bitcoin y finalizaremos anunciando el ganador de un Solana de la dinámica de la semana pasada. Así que vamos a arrancar. Primero tenemos que después de este pump que tuvo el espacio cripto, el market cap del ecosistema cripto volvió a regresar a los 2 trillones de dólares. También tenemos que Ethereum, después del crecimiento que tuvo en los últimos días, superó nuevamente al market cap que tenía Mastercard. El market cap es la cantidad de Ethereum circulantes multiplicado por su valor y el total es igual al market cap. Esa acaba de superar al de Mastercard, es decir, a la evaluación que tiene Mastercard. También tenemos que Polygon acaba de levantar 450 millones de dólares en una ronda de inversión que llevó a cabo Sequoia, que Sequoia es una de las firmas de venture capital más importantes del mundo. Y bueno, este levantamiento de capital es muy saludable para todo lo que se llama cripto, ya que nos muestra el interés de instituciones tradicionales por invertir en tecnología relacionada con cripto y con blockchain. Ahora, ¿qué fue la razón por la cual empezó a subir Bitcoin? En realidad no hay una razón fundamental específica, simplemente el precio de Bitcoin ya se encontraba en zonas de sobreventa, llevamos una tendencia bajista que duró varios meses, a partir de noviembre no dejábamos de caer. Y bueno, hay varias noticias fundamentales relacionadas un poco con el onchain data que nos muestran que era hora de que Bitcoin empezara a subir. Y algunas noticias de la mainstream media que tenemos acá es que Tesla hoy acaba de decir que ellos confían en el potencial a largo plazo de los activos digitales, tanto como inversión como una alternativa líquida del efectivo. Igual tenemos que el día de hoy Cash App, que es una de las aplicaciones de pagos más importantes en Estados Unidos, acaba de activar el Lightning Network para todos sus usuarios. Para los que no saben qué es el Lightning Network, es básicamente una solución de escalabilidad para Bitcoin que permite realizar transacciones con Bitcoin de manera muy rápida, segura y a un bajo costo. Este es el mismo sistema que utiliza El Salvador para poder eficientar las transacciones con Bitcoin dentro del país. Y ahorita ya lo está implementando Cash App, que es una aplicación que tiene millones y millones de usuarios que ya van a empezar a utilizar Bitcoin como método de pago dentro de su aplicación. La firma KPMG de Contadores, que es una empresa canadiense, se acaba de añadir Bitcoin y Ethereum a su hoja de balance, lo cual es muy importante, ya que estamos viendo la adopción de instituciones en cuanto a inversiones en activos digitales. También tenemos que el Nasdaq aprueba el ETF del Fondo de Inversión Valkyria de Bitcoin, que invierte básicamente en cosas relacionadas con mineros de Bitcoin. Y en cuanto a por qué fundamentalmente el precio está subiendo Bitcoin, tenemos que el balance en los exchanges acaba de hacer un nuevo récord de los últimos tres años de la menor cantidad de Bitcoin almacenada en exchanges. ¿Esto por qué es bueno? Cuando la gente manda Bitcoin de sus carteras frías a los exchanges, es porque la gente quiere vender o está pensando en vender en el corto plazo. Por eso lo transfieren a su cuenta de Binance o de cualquier exchange para tener la habilidad de vender en cualquier momento. Sin embargo, cuando la gente retira ese Bitcoin de los exchanges hacia sus carteras frías o sus carteras fuera de los exchanges, es porque la gente está planeando holdear a largo plazo y no piensa en vender. Entonces esto ocasiona que la cantidad de Bitcoin disponibles para que la gente compre un exchange se reduce y básicamente es reducir la oferta mientras la demanda sigue incrementando, lo cual provoca crecimientos alcistas en el precio de Bitcoin. Y tenemos que el NUPL o el Net Unrealized Profit and Loss, que es un indicador que mide básicamente qué tanto están en ganancia o en pérdida los holders de Bitcoin, acaba de llegar a un punto que no se había visto desde julio de 2021, que fue el crash de Bitcoin del año pasado. Y esto básicamente nos da a entender que ya la gente no está en tanta ganancia, la mayoría de los holders estaban en un porcentaje de pérdida, por así decirlo, todos los que compraron en las zonas de 60 mil, 50 mil, se encuentran en pérdidas y por esta razón este indicador llegó a un punto que no se había visto desde junio, que básicamente nos da a entender que ya la cantidad de gente que estaba en ganancia no era la mayoría y por lo mismo el precio empezó a subir, porque ya no estaba esta euforia de que todo el mundo estaba en ganancia, sino que hubo una limpieza de las manos débiles y de la gente que no sabe cómo invertir correctamente, el indicador se reseteó, ya estamos en un punto saludable por así decirlo y podíamos empezar a retomar la tendencia alcista. Ahora, ¿qué pasó con Bitcoin? Vamos a poner el gráfico de Bitcoin en el gráfico diario. Desde hace varios videos, yo sé que ustedes acuerdan, les dije que el precio de Bitcoin era alcista y se los he estado repitiendo en todos los videos que hemos hecho, les he repetido que desde que se giró el Squeeze Momentum Indicator en esta zona de acá, el día 23 de junio por los 35 mil dólares, les dije que muy claramente el movimiento era por lo menos a los 43 mil dólares y probablemente si rompíamos con fuerza nos íbamos a ir directo a los 47 mil, ¿ok? Ya rompimos con fuerza los 41 mil dólares, 42 mil que era el punto de control. Ahora, el siguiente punto a tener en cuenta es la zona de 46 mil 800 hasta los 48 mil. Es la siguiente zona de volumen importante, ¿ok? En un gráfico diario todavía le queda recorrido al precio, por lo cual es muy probable que el precio vaya a buscar la zona de los 47 mil dólares. Y en un gráfico diario, digo en un gráfico de 4 horas, perdón, el indicador marca lo mismo. Acá tenemos que el Squeeze Momentum Indicator sigue alcista y que a pesar de que se giró a direccionalidad bajista, el ADX sigue con fuerza. Esto significa que el movimiento alcista todavía no termina hasta que el ADX se gire, es una señal para vender. De momento no es señal de venta, es una señal para seguir holdeando porque el ADX trae fuerza, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo invertir o cuándo holdear? Para la gente que no tiene cripto ahorita, no es momento de comprar, por favor, no compren porque ahorita no da entrada ni en el diario ni en el gráfico de 4 horas, así que no compren ahorita. Los que fueron inteligentes y compraron en las zonas de acá abajo, de los 33 mil hasta los 37 mil, ¿cuándo debemos de salirnos? Debemos de salirnos en cuanto este ADX se gire hacia abajo y en cuanto se gire hacia abajo, ahí es el momento en el que hay que salir huyendo porque probablemente el precio va a tener una corrección. Mientras que el ADX no se gire para abajo, no es momento de vender. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Yo creo que el ADX, como sigue con fuerza, es probable que el squeeze momento de mi indicator marque otro valle verde, va a marcar otro valle verde oscuro y va a continuar la tendencia alcista hacia los 47 mil dólares antes de haber una posible corrección. Esa es mi análisis de Bitcoin. Yo lo veo así, creo que es muy probable que suceda ese escenario. Y los que no han comprado, hay que esperar a que el precio de Bitcoin vuelva a tener un valle rojo, vuelva a tener un valle rojo, nos vuelva a dar entrada en gráfico de 4 horas o en el semanal. En el semanal es cuando los que no han invertido pueden invertir. El gráfico semanal está a punto de cambiar de direccionalidad bajista al cista. Probablemente el próximo domingo sea este cambio de direccionalidad en el squeeze momentum indicator semanal. Así que al pendientes, porque probablemente vamos a iniciar otra tendencia hacia el alza. No sé si a romper máximos no soy adivino. Yo opero un movimiento a la vez, analizo qué está pasando y a partir de eso tomo decisiones. Pero no trato de adivinar qué va a pasar de aquí a un mes, de aquí a un año, no soy adivino. Sé usar indicadores tanto técnicos como fundamentales y ahorita el indicador me dice, o la estrategia me dice que vamos de cajón a los 47 mil muy probablemente y a partir de ahí ya volveremos a un análisis y veremos qué va a suceder. Ahora, los que no compraron, ¿por qué no compraron? Está muy claro el punto de entrada. Es más, les he hablado de mi comunidad privada de señales de Dinevo. Es una comunidad donde tenemos un grupo de expertos del mundo cripto que básicamente comparten con ustedes en qué estamos invirtiendo, cuánto estamos invirtiendo y en qué momento tanto comprar como salirnos. El día 3 de febrero mandamos a comprar. El día 3 de febrero voy a ponerles cómo está el gráfico de Bitcoin. El día 3 de febrero estamos justo aquí. Literalmente en el punto más bajo mandamos la señal de comprar y toda la comunidad de Dinevo tuvo un muy buen rendimiento en su portafolio. De hecho, mandamos criptos como Gala que desde el 3 de enero, vamos a poner el 3 de enero, ha hecho un 114% de rendimiento. Como pueden ver acá, mandamos a comprar Gala el 3 de febrero. Y el día de ayer volvimos a entrar al mercado, compramos estas criptos. Y como pueden ver, son las que tengo aquí en azul. Ya tuvieron un crecimiento parabólico como Remark, como Matic, como VeChain. Como pueden ver, en Dinevo la estamos reventando y tú te estás perdiendo de todas esas ganancias por no estar metido en la comunidad de Dinevo. Para los interesados, les dejo el link para pedir información de Dinevo en la descripción de este video. Espero verlos pronto. Y les recuerdo que la membresía semestral te incluye un evento presencial que va a ser el 19 de marzo en Cancún, Crypto Week en Cancún. El día sábado tenemos día de conferencias. Tenemos a gente muy chingona dentro de Crypto como el director de operaciones de Binance, David Yao. Y el día domingo, pues un día un poco más social con yatecito, fiesta y divertidos un rato, ¿no? Así que todos los que se ingresan a la comunidad de Dinevo van a tener acceso gratuito al evento de Cancún en mayo. Y por último, vamos a anunciar al ganador del Solana la semana pasada. El ganador es Raúl Sánchez. Por favor, mándame un mensaje por Instagram y responde este comentario. Responde, escríbeme en este video, escríbeme tu Instagram para que sepa que el mensaje viene de ti y no de algún estafador. Y mándame bien por Instagram diciéndome que tú ganaste el Solana la semana para que pueda mandar a tu wallet. Nos vemos en el próximo video. El evento del mundo cripto más grande de Latinoamérica Crypto Week en Cancún es creado por Dinevo Un conglomerado de expertos en el mundo cripto que integra una comunidad de inversionistas y apasionados de web 3.0 Blockchain Criptomonedas Y NFTs Reunimos un grupo de expertos para hablar sobre el futuro del mundo cripto Crypto Gaming Biohacking y Futurismo Allcoins Portafolio de inversión Y mucho más ¿Quieres empezar a invertir en el metaverso y ser parte de la tercera generación de Internet? Toda la información aquí abajo.